Y ahora vamos a conocer el balance de la situación económica del país según los resultados de una misión del Fondo Monetario Internacional que concluyó la semana pasada. Su trabajo presentará un reporte que será discutido y aprobado en enero del próximo año en el directorio del Fondo Monetario. Nos acompaña Néstor Avendaño, economista, presidente de Copades, consultora para el desarrollo empresarial. Buenas noches, Néstor. Este reporte preliminar del Fondo le otorga, por decirlo así, buenas notas al manejo macroeconómico del país. Dice algo específico el Fondo sobre el estado de la microeconomía, es decir, los temas que representan desafíos para mejorar la productividad, para avanzar en el desarrollo de la economía formal del país. Fíjate que la nota de prensa que publicó el Fondo después de su visita o al terminar su visita no toma mucho los problemas en cuenta, los problemas microeconómicos. Menciono algunos, pero creo que el señor Peraza, que es el director técnico de esa misión, dijo al arribar al país de que venían preocupados también por algunas consideraciones microeconómicas, que al final esperemos que van a entregar en enero próximo. Creo que debió haber enfatizado el señor Peraza en dos o tres problemas cruciales en la microeconomía. Uno, la informalidad del mercado laboral. Aparentemente es macro, pero aquí hay un ejército de subempleados que trabajan menos de ocho horas diarias y ganan menos que el salario mínimo legal. Ese es un verdadero problema. ¿Cómo formalizar las empresas? ¿Cómo crear puestos de trabajo decentes? En el sentido de que se propicie transferencia de tecnología a esas empresas, se capacite técnicamente a los trabajadores, incluso hay muchas empresas unipersonales en este país, capacitar al trabajador. ¿Cómo hacer posible de que tengan acceso no solamente a esa tecnología, sino a un crédito? Pensando ahora, por ejemplo, de que el banco, produzcamos, fue legalizado en tener una propiedad mixta, empresarios privados y el Estado. La referencia de las metas de crecimiento a la que tanto se alude. Dice el Fondo Monetario 4%, el Banco Central dice 4.3%, 4.8%. ¿Tiene acaso incidencia en esos temas, en esos problemas que estás mencionando? Por supuesto que sí. La baja productividad de la economía. La baja productividad de la economía que está muy vinculada a la competitividad empresarial. Ambos temas deben ser temas centrales en la agenda gubernamental. Pero en la agenda gubernamental lo que yo veo es la macro nada más. Entonces, ¿dónde está la formulación de políticas públicas para elevar esa productividad de la economía? ¿Para reducir la informalidad? ¿Para reducir el subempleo? ¿Para recaudar más impuestos a favor de esas políticas públicas? Recordemos algo muy bien, Carlos Fernando. Una empresa informal no paga impuestos ni seguridad social. No produce nada para la sociedad. Solamente para el bolsillo del trabajador informal. Es así pues que... Y ahí no es una responsabilidad exclusiva del Estado. Es una responsabilidad compartida con la empresa privada. Compartida con los trabajadores. Compartida con las instituciones del país. Hablando de las vulnerabilidades fiscales, el fondo recomienda que se revisen y que se reduzcan las exoneraciones fiscales. Este es un tema que ha sido planteado por economistas profesionales, por investigadores. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún eco ni ninguna reacción concreta ni del gobierno ni del sector privado sobre este tema. Fíjate, la ley de concertación tributaria había abordado muy bien ese tema. A partir de este año comenzaban a desaparecer las exoneraciones del IVA a las importaciones del sector agropecuario, la pequeña industria y la pesca artesanal. No se hizo. Yo creo que en contrarrespuesta el Estado tampoco hizo otra consideración aprobada en la ley de concertación tributaria. Disminuir la tasa del IR de 30% a 25% en un lapso de 5 años. O sea, ambas cosas quedaron prácticamente fuera de juego. Yo creo que siempre he señalado como economista, Carlos Fernando, que es preferible conceder un beneficio tributario para incrementar la inversión privada. No para reducir costos o pagar menos impuestos. En este concepto iba a esas importaciones. Hablo de moratoria fiscal, por ejemplo, o algo que ya hemos tenido en el pasado aquí de experiencia. Las dos cosas las hemos tenido en la depreciación acelerada. Pero con la presentación previa de los proyectos de inversión y, por supuesto, la evaluación continua del Estado para que se cumplan esos objetivos. ¿Cuál es el rendimiento de las exoneraciones? Dice la ley que el ministro de Hacienda debería presentar un informe anual para poder medir la eficiencia en las diferentes industrias en las que se otorgan exoneración. ¿Ese informe nunca se ha presentado? No lo conozco, pero incluso la ley dice que debían de presentar un proyecto de inversión sobre el cual se está financiando con esas exoneraciones. Realmente hace falta eso porque estar concediendo exoneraciones a diestra y siniestra sin conocer ese impacto positivo a través de una mayor fuerza inversionista en el país que venga a reducir esa informalidad que estamos hablando. ¿A cuánto ascienden las exoneraciones? ¿Te puedo decir realmente cuál es el gasto total en exoneraciones, exenciones, incluso elevación fiscal que es controlada por o cuantificada por el Ministerio de Hacienda? Estamos hablando aproximadamente de un 7% del PIB, 700 millones de dólares aproximadamente. Pero en la entrevista que brinda hoy al nuevo diario el presidente del Banco Central, Obedio Reyes, dice que se está valorando, que esto es un asunto gradual, pero pareciera pues que no está en la agenda gubernamental. Por lo menos lo aborda con bastante displicencia, no pareciera que es un tema que el gobierno tenga urgencia. Vamos, la sociedad civil le dice al gobierno hay que revisar las exoneraciones, hay que presentar reportes sobre esto. El mismo Fondo Monetario se lo señala, pero no está en la agenda del Estado. Recuerda que recientemente se sentaron productores, en las distintas cámaras de productores con representantes gubernamentales para definir la lista taxativa. Aquí va a estar dispuesta a recibir esas exoneraciones. Es lo último que sabemos. Ahora, revisar eso significa tirar a un lado lo que ya se aprobó. Creo que se va a revisar un año después. Dijeron que se va a revisar un año después cuál fue el resultado. Yo diría e insisto de que seguir propiciando exoneraciones de impuestos indirectos no nos va a llevar a buen puerto seguro. Tenemos, ya se lo he manifestado a los señores empresarios y especialmente a las cámaras de producción, que es necesaria la reinversión de utilidades con beneficios o estímulos tributarios, pero muy bien supervisados por las autoridades públicas. La diferencia entre las predicciones de crecimiento, el fondo dice 4%, el Banco Central dice 4.3, 4.8%. ¿Es relevante? ¿Es un tema que debería de ser examinado? El crecimiento económico es una de las metas, llamémosle que son exógenas al modelo del fondo que viene a evaluar solamente los asuntos monetarios. Para el fondo, por ejemplo, es más importante cuánto aumentó las reservas que cuánto creció la economía. O sea, el crecimiento de la economía es un dato exógeno a ese modelo. Por consiguiente, hablar del crecimiento económico, que incluso no es un mandato para el Banco Central, porque en el Banco Central lo que tiene más fuerza es mantener una presión inflacionaria baja y estable. No menciona el crecimiento, creo que el FMI mete las proyecciones de todos los países del mundo en un modelo mundial en que toda la economía mundial está desacelerando, excepto Estados Unidos. Recuerda una cosa, nosotros no dependemos en gran medida, no tenemos muchas relaciones comerciales, financieras y económicas con la Eurozona. No tenemos grandes relaciones económicas, financieras y comerciales con China Popular. No tenemos con Sudamérica, donde está el gigante, el Brasil. Tenemos una relación más directa con nuestro vecindario, que se llama Centroamérica, y Estados Unidos, que es el principal socio comercial. Entonces, yo no tolero que un pronóstico sea desacelerante para la economía en este año. ¿Por qué? Hay varios motivos. Es cierto que la sequía afectó el corredor seco, pero hubo otras zonas del país donde hubo lluvia y produjo más que lo que incluso tenían previsto hacer, y amortiguó las pérdidas del corredor seco. Un ejemplo, el frijol. ¿Por qué no subió el precio del frijol? Porque hubo una excelente oferta de frijol. ¿La inversión de Tumarín se va a proyectar, se va a manifestar en estas estimaciones de crecimiento? Lo que dice el banco y lo que dice el FMI no consideran ningún proyecto de este tipo. No consideran, creo, ni la culminación de los depósitos de hidrocarburos que están vinculados con este megaproyecto de la refinería. Creo que dentro de los próximos meses, dos, tres meses, estarán inaugurando esos depósitos. Estos megaproyectos en su forma inicial, en sus primeros años de ejecución, no están. ¿Y por qué no están? Me pregunto yo. Porque las autoridades no tienen información al respecto. La información no va a llegar a los entes normativos del gobierno. Hay que salir a buscarla. Y por supuesto, me inclino más, Carlos Fernando, al pronóstico que hace el Banco Central, pero yo me sitúo más próximo al límite superior de ese pronóstico. Yo he considerado, esto de Tumarín, he considerado el gran desenvolvimiento en empresa privada construyendo al sector privado. ¿Hablando del sector construcción? Construcción, con su efecto multiplicador. Incluso la inversión pública, hospitales. Se está iniciando un hospital allá en Raam. En fin, las carreteras, todas estas cosas dan un empuje al crecimiento. Yo estimo, siempre lo he dicho, que mi pronóstico de crecimiento económico está muy cercano al 5%, considerando estos factores que te dije. Néstor, mencionaste las variables monetarias y cambiarias. La relación entre la tasa de inflación del país, por un lado, y por otro lado, la tasa de devaluación. Indica que el Córdoba está sobrevaluado. Es decir, las personas que no tienen ingresos en dólares permanentemente están viendo que su capacidad adquisitiva se deteriora. Claro, la inflación, incluso, aunque es menor, en este año tenemos una devaluación de 5% y ya sabemos que todos los precios se rigen con las famosas cláusulas de mantenimiento de valor y con todo ese mecanismo de indexación de precios con el tipo de cambio. O sea, sale golpeado todo el que tiene Córdoba. Fíjate que yo ahí me discrepo con lo que dice el FMI. Y que la política cambiaria está aceptable y todo eso en momentos. Es más importante para el FMI asesorar para la reducción del grave déficit comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, que representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto que estar hablando del déficit fiscal. Es más importante, según la naturaleza, para lo cual fue creado el fondo. Pero el fondo aparece, me da la impresión que se ha vuelto de la vista gorda últimamente, sin olvidar, Carlos Fernando, de acuerdo a la historia económica de nuestro país, que en el año 2000 el FMI insistió al gobierno de Nicaragua a que estableciera una banda cambiaria. Cuestión que no se ha hecho hasta la fecha. Nicaragua es el único país con un tipo de cambio obsoleto, reptante. Todos los demás países centroamericanos que tienen moneda propia, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, solo Nicaragua tiene ese tipo de cambio, los demás tienen bandas cambiarias. Al devaluarse en 5% anual se está promoviendo el esfuerzo exportador, ¿no? Por las mismas razones que tú has dicho. El Córdoba está sobrevaluado. Mejor dicho, el Córdoba vale más de lo que debería valer, que equivale al inverso, que el dólar vale menos de lo que debería valer. Por consiguiente, creo que es necesario asesorar al gobierno de Nicaragua por parte del FMI en cuanto a esa política cambiaria. ¿Qué dice la misión, si acaso dijo algo relevante, en relación con la expectativa que existía de mayor clarificación sobre la consistencia y la pertinencia de las estadísticas relacionadas con las cuentas nacionales? ¿Estamos más claros ahora? ¿Están más claras las cuentas nacionales después de esta misión o estamos en deuda todavía? Yo no he visto todavía una posición muy clara del FMI al respecto. Sugiere que se actualicen todas las cuentas. Ese proceso surgió a raíz de algunos señalamientos, antes de eso, desde abril. No es la primera vez, lo que publicó el diario La Prensa en estos días, recién pasaba un titular a media página, es una resolución del FMI de abril de este año. O sea, desde abril viene trabajando el banco. Que le daban unas tareas al banco. Ahora se cumplieron esas tareas. ¿Están al día las cuentas nacionales? No están al día, están en proceso. Ahora, yo me imagino, conociendo yo al Banco Central en su interioridad, cómo funciona, que prepararse para una visita del FMI deja a un lado lo común, lo que se está haciendo, para preparar el diálogo técnico. Ahora, yo estimo que este año se avance y se concluya. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos? Fíjate que es público ya que el Banco Central tomó la tarea de levantar la encuesta agrícola. No ha terminado de montar eso. O sea, ¿qué está haciendo Agricultura? Ya no va a ser ningún recuento. Se lo pasaron al Banco Central. Y eso es una gran tarea. Hay que montar un sistema de información. Veo, por otro lado, que el Banco Central no ha terminado la conciliación de las cuentas de zona franca con la cuenta del gasto en las cuentas nacionales. Yo creo que el Banco Central, de acuerdo con lo que declaró nuestro amigo Ovidio Reyes, en aquella reunión en el banco donde se habló de este tema, debería ya estar publicando la metodología de conciliación del sector externo con el sector real de la economía. Aprovecho tu programa para mandarle este consejo. Publique la metodología, porque las metodologías ya están hechas. Ahora, creo sí también que muy difícilmente, antes de diciembre, vamos a tener un sistema de cuentas nacionales totalmente actualizado. Ahora, ¿hay problemas técnicos? ¿Hay acaso otro tipo de factores que podrían estar influyendo en esto? Pregunto, ¿la institucionalidad del banco hoy está sólida, está garantizada? ¿Hay cosas que se deberían hacer para brindarle seguridad a la ciudadanía de que esta institución, que ha sido, digamos, un espejo de, por lo menos de claridad en los datos económicos del país, se mantenga de esa manera? Mira, el Banco Central, en mi opinión, sigue gozando de la máxima reputación técnica profesional en Nicaragua. No, indudablemente. No le veo ningún otro competidor institucional que se le acerque. Sin embargo, coincido contigo de que necesita un refuerzo institucional. Es insólito, y esto lo he declarado varias veces, que el Banco Central, en su página web, no publique los datos de empleo por actividad económica desde hace tres años atrás, desde 2012 hasta ahora. ¿Por qué? ¿No existen los datos? Sí existen. ¿Quién los elabora? Inhide. ¿A quién se los traslada? Al Ministerio del Trabajo y al Banco Central. ¿Por qué no lo entrega? Yo hago una observación de forma y de fondo. Creo que el Banco Central necesita reforzar su capacidad en colectar, criticar, publicar toda la información económica y convertirse en la cabeza del sistema de información económica nacional. Pero no lo puede hacer solo. Necesita el apoyo político. Y es ahí donde yo veo la debilidad política del Banco, que no tiene ese refuerzo presidencial. Y el señor Presidente de la República se está basando en informaciones, incluso estimadas por el mismo Banco, porque no le llega la información institucional para la toma de sus decisiones políticas en el ámbito económico. Creo que es necesario que el Presidente de la República refuerce esa capacidad institucional que tú has mencionado. Eso es un desafío para el Presidente de la República. Es el único. Si la política general que promueve su gobierno más bien se distancia de la transparencia y hay mucha opacidad en distintos campos, pues habrá que ver si se atreve o si se decide o no el comandante Ortega a mantener a salvo el Banco Central frente a esta tendencia a zonas grises en la información gubernamental.